con helena de am peluqueros y divina profesional divina profesional la mayor youtuber de peluquería de no de miranda de miranda de burgos de castilla león y de españa y en fin hasta el infinito y magia majísima guapísima buenísima persona profesional total y en fin aquí os esperan que vengáis cuando queráis tenéis aquí el horario lo ponemos en el vídeo vale elena muchísimas gracias